Y bueno, mi gente de ASCAP, les saluda Farru, sumamente agradecido, gracias por el premio ASCAP 2021, gracias a los muchachos de Rake, por el tema si me dices que sí, a Camilo también, a Fantasía, a Rabo Alejandro, a los productores que hicieron parte de esto, a los compositores también junto a este servidor, a La Tóxica, que fue todo un éxito, gracias a los muchachos también que son parte de este equipo, bendiciones y estamos activos, Farru.